El presidente del Patronato Nacional de la Industria del Mezcal en Oaxaca, Román García Robles, señaló que las ventas en la Feria Internacional del Mezcal se encuentran al 50% en comparación del 2015. Sin embargo, invitan a la gente a acudir, ya que continuarán hasta este sábado instalados en el Parque Juárez El Llano. Las ventas no son las esperadas. Lamentablemente, todo este proceso por lo que está pasando en la capital del estado, eso motivó a que los turistas, el turismo internacional, el turismo nacional, poco se acercara aquí a los estanzos. Ahorita, como ven, se encuentra prácticamente vacío. Y es que los pasillos de la feria se pueden apreciar prácticamente vacíos. Y es solo por las tardes cuando, a decir de los mezcaleros, se puede notar que empiezan a llegar los visitantes, los cuales son en su mayoría locales, pues el turismo internacional nunca llegó. Pues estamos a un 50%. No pudiéramos dar una cifra muy exacta hasta que no termine el evento, que es hasta el día sábado, ya pudiéramos hacer un comparativo, pues ya completo, ¿no? Pero, pues, ahorita no ha sido bastante alentador. Situación es por demás desesperante, al grado que pidieron a los medios de comunicación difundir que la situación en Oaxaca está en calma. Sí hay bloqueos, pero las fiestas están en paz, aseguró Román García. A ustedes los invitamos a que difundan, a que vengan en estos días. Si tienen la oportunidad de venir a Oaxaca, pues creo que pueden hacerlo. No hay así un conflicto muy fuerte como tal, ¿no? Simplemente algunos bloqueos por ahí. Pero aquí en la feria de mezcal, pues lo recibimos con los brazos abiertos. Esperan que en estos cuatro días que restan de la feria del mezcal, las ventas puedan incrementar, ya que de ellas dependen cientos de familia. En los pasillos de la feria del mezcal podrá encontrar además cremas, licores, botanas, entre otros cientos de artículos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.